El Congreso de la Comunidad Prodescendiente El debate que yo hice por ejemplo sobre la consulta previa en plenaria Pues fue un debate solitario, no se quedó casi nadie Celebro que ahora por lo menos pues con toda esta situación que se está presentando Se esté visibilizando el tema Vimos que tomó fuerza cuando presentamos el proyecto de ley antirracismo Que se convirtió luego en ley antidiscriminación, la 1482 Ahí se visibilizó un poco la problemática afrodescendiente Luego cuando trajimos el debate aquí De las consultas Porque había sacado el gobierno un decreto del 121 Y organizaron también una consultiva pues que a nuestra manera de ver Dejaba por fuera a las organizaciones de base Y dejaba por fuera también a los territorios colectivos Y a los consejos comunitarios Yo creo que esa es una idea clave Porque va en la línea de lo que decía la doctora Angélica Lozano Y conecto lo siguiente En este momento se visibiliza el tema Hay una discusión frente a las dos curules Pero yo pienso que eso es positivo Está saliendo en medios de comunicación Hay una discusión en el país Lo importante es que no aonde heridas irreconciliables Pero positivo que el país se está conociendo Positivo que hay más fuerzas políticas apoyando Por ejemplo la convocatoria hoy de la Alianza Verde Presencia del Polo Democrático Del Centro Democrático Yo creo que eso es positivo La no participación en la consultiva De las organizaciones de base De los consejos comunitarios Y de los territorios colectivos Que no tenían personería jurídica Que son como 90 en el país Y que ya luego la Corte Constitucional Dijo que tenían que ser tenidos en cuenta Porque el Ministro Carrillo Cuando se hizo el debate Dijo no, la consultiva sigue Y sometieron también el tema De la Ley de Igualdad de Oportunidades Que consagraba una consulta Pero sin haberla consultado Y ya con la intervención De la Corte Constitucional Que todos quepan Yo pienso que nos abre un debate De cara a la pregunta Que se está haciendo hoy Que hacer Con las curules ¿Para quiénes? Las curules afro Yo contestaría Que esas curules Deberían ser para Las organizaciones de base Deberían ser para La gente que está En los consejos comunitarios En los territorios colectivos Para la gente que está En esos consejos comunitarios Que no tienen personería jurídica Para ellos Que son los que deberían Estar en la consultiva Deberían ser para ellos Deberían ser para los que Acrediten trabajo Y experiencia ahí Pero También nos plantea Un debate más allá Que quiero dejar Sobre la mesa Y es Que así como Esta situación Está visibilizando La problemática Del pueblo afro En nuestro país También Esta situación Nos tiene que servir Para que Nosotros Entendamos Que hay Una representación Que Cada día Se estrecha más Y que La población afrocolombiana Pide espacio político Y que es insuficiente Es decir No nos quedemos Solo hablando De las dos curules En su momento Cuando la Doctora Piedra Córdoba Impulsó La circunscripción electoral Eso fue un gran proceso Histórico Y un punto de inflexión Pero Hoy yo diría Que Nos enfoquemos En las dos curules En la reforma política Claro Que planteemos Una proposición Para que Ahí podamos Arreglar esta situación Y que se Exija experiencia Pero no nos quedemos Ahí Revisemos Si realmente Según el censo La comunidad afrocolombiana Sería la pregunta ¿Cuántos Ciudadanos afros Tiene Colombia? Diríamos Que son aproximadamente Diez millones Entonces La siguiente pregunta Es Están Subrepresentados O están Debilamente Representados En dos curules Yo diría Que están Subrepresentados Y que ese censo Que hoy en día Existe en Colombia Que define Que hay diez millones De afrocolombianos Se lleve A una modificación Del artículo 177 De la constitución Donde se les amplíe La representación Al pueblo Afrocolombiano Para que tengan Una mayor cantidad De curules En la cámara De representantes Son el 25% De la población Colombiana El 25% De los colombianos Son afros Y solo tienen Dos curules En la cámara O sea A ustedes Les parece Que eso Lo representa Debilamente Porque por un lado Está la representación Hoy en día De los partidos Políticos Pero En estricto Sentido La representación De la comunidad Afrocolombiana No se da Ahora bien Si uno se pone A analizar Las curules Que se asignaron Para la comunidad Afrocolombiana En un mapa Uno encuentra Que Prácticamente El departamento El departamento Del Cauca El departamento De Nariño No aparece No aparece No aparece ahí Representados Las curules Que se asignaron A Funeco Cobijan Más que todo En el mapa Todo este territorio De la costa Atlántica Pero todo este Territorio De la costa Pacífica En particular Nariño Y Cauca Donde hay una cantidad Grande De territorios Colectivos Y organizaciones De base No aparece Representados Entonces Hay un problema Con esas curules Porque las curules Están quedándose Solo En unos sectores O prácticamente Las organizaciones En este momento Sería una reflexión No están Cobijando Todo el territorio Nacional Sino que están Tomando solo Unos sectores De la geografía Del país La meta Sería buscar Cómo incentivar La participación De organizaciones Que tengan Una mayor presencia En el territorio Porque Cómo es posible Que el departamento De Nariño Y el departamento De Cauca Que tiene una población Grande De comunidad Afrocolombiana No tengan Representaciones Estén viendo Reflejados En la elección De la circunscripción De afrocolombianos Entonces Yo creo que Es un punto De reflexión Que nos lleva A analizar En qué términos Se está Concibiendo En este momento La participación De la comunidad Afrocolombiana Entonces yo creo que La ley de cuotas La ley de cuotas El movimiento Radicó hace tres años La ley de cuotas Para que tengamos Comunidades Agrocolombianas No sólo En lo que es el ámbito Legislativo Sino en el ejecutivo Y en el judicial No sólo a nivel nacional Sino a nivel territorial Y yo creo que es hora De que Paralelamente Ampliar el número De curules Para La circunscripción Afrodescendiente En el Congreso Nos abramos A que tengamos Circunscripción Territorial En asambleas Y consejos En estos términos Debo mi intervención Muchas gracias Por este espacio